El invitado en este bloque es el doctor Emilio Ayosa, mágico en el Salud Pública, de ambientalismo todo, de política una parte, pero lo importante para todos es el título de su dedicación de hoy, Alerta San Roque. Ustedes saben que uno de los tapones que tiene la pretensión de triunfo del turismo local es el lago San Roque. Que los culpables de esa desgracia de contaminación somos nosotros, somos los cordobeses. Pero para tener claridad, el mágico y el doctor Emilio Ayosa va a hablar con la experiencia y la autoridad que tiene sobre el tema. Gracias por estar, Emilio. ¿Cómo le va? Un gusto, un gusto de la invitación. Gracias. A usted. Cuénteme. Lago San Roque. Bueno, en el lago San Roque, empecemos con una definición. A los médicos nos gustan los diagnósticos y posteriormente los diagnósticos y los tratamientos. Primero hay que hacer un buen diagnóstico. Yo creo, y muchos de los especialistas en salud ambiental, consideramos que la contaminación del lago San Roque es... ¿Hace muchos años que está en este tema? Y hace... Desde que me recibí médico en el 2002, estoy... Enseguida empecé a trabajar a hacer salud pública, me gustó mucho la salud pública, y empecé a estudiar salud ambiental y en general salud pública. Ahora, ¿es verdad que en una oportunidad vinieron los japoneses y entablaron, ofrecieron hacer una negociación para el saneamiento y cobrarse con algún recupero de tierra? Entiendo que es un mito periodístico. ¿Eh? Entiendo que es un mito periodístico, que nunca sucedió tal cosa. Ah, no sucedió. Porque en Comodoro y Guadavia, kilómetro 3, sí hicieron un convenio para ganarle tierra al mar y ellos llevarse un porcentaje y se firmó y se logró. Sí, pero el lago San Roque no tiene ningún problema de colmatación que se llama cuando se llena de barro, porque la cuenca es bastante árida, arriba, entonces nuestro gran problema no es precisamente la colmatación del dique. De hecho, está teniendo una vida útil mucho más larga que las que pensaron los creadores del dique San Roque allá por la década de 1880. Entonces, nuestro problema, iba a decir, cuando usted me preguntó sobre el diagnóstico, es que la contaminación del lago San Roque es, sin lugar a dudas, el problema de salud ambiental más profundo que haya vivido en la historia de Córdoba. La historia de la provincia de Córdoba. De la historia, ¿eh? De la historia de la provincia de Córdoba. ¿Pero tiene una solución a tiempos vistas? Sí, claro que tiene una solución. El mundo está trabajando hace ya 30 años en soluciones para la eutrofisización de aguas continentales. Esta situación que tiene el lago San Roque la tiene prácticamente el 50% de los lagos del mundo, sobre todo de los países más desarrollados. Y calcule, digo el diagnóstico porque estamos hablando de que hay una toxina que se llama microcistina. Ahora, doctor Emilio, ¿pero quién se queda atrás en un posible avance del saneamiento? ¿La municipalidad, la provincia, el país? Yo creo que el municipio, desde el vecino hasta el municipio y los municipios de Punilla, tienen una responsabilidad en la medida que han preferido esconder bajo la alfombra un problema mayúsculo. Y creo que la provincia tiene una gran responsabilidad en la medida que hace 20 años, este gobierno y además todavía usted lo conoce. ¿Usted está en contacto con la provincia sobre este tema, doctor? Sí, todavía estoy esperando una respuesta. Justamente se fue la diputada Brenda Austin, firmamos una carta hace 6 meses para que el Ministro de Salud de la provincia, junto con el Ministro de Agua y el Defensor del Pueblo de la provincia, nos respondan, no solo a mí, sino a todos los diputados que firmaron de todo el arco partidario, al respecto del uso recreativo del Lago San Roque, por ejemplo, o el uso recreativo de los ríos, que están por encima de los límites permitidos por las directrices del Ministerio de Salud de la Nación para el uso seguro de agua recreativa. ¿Y es verdad, doctor, cuando algunos sectores de oposición dicen que no está regulada ni la penalización de quienes ensucian? Exactamente. Hay realmente una responsabilidad, por eso digo, desde el vecino que abre un caño y lo tira a la alcantarilla para que se vaya al lago, desde el hotelero que hace lo mismo, hasta, me parece, el gobierno que prioriza obras monumentales. Bueno, pero el hotelero no puede hacer una acumulación, un depósito de popó. No, no, claro, no hay obras de infraestructura para que el vecino, el hotelero y la gente se conecten. En dos minutos, dígame, ¿cuál es la posibilidad de saneamiento? ¿A qué tiempo? Primero que nada, cloacas ya, digamos, priorizar cloacas, no puentes, me parece muy importante, ya terminó la campaña, me parece que ahora hay que hacer lo que hay que hacer porque el agua de Córdoba está en riesgo, está en riesgo la economía de Punilla, la economía de Calamuchita también. Me parece que hay que hacer urgente un plan de abordaje sanitario nacional y de bioremediación. ¿Contribuye con todo este proceso la agencia Córdoba Turismo? No, no han hablado de turismo. A ver, la contaminación del Lago San Roque la han limitado a un problema de ambientalistas, usted lo acaba de decir, de médicos como puedo ser yo y otro grupo de médicos que estamos reclamando esto, pero no lo han tomado como un problema económico y yo creo que el problema principal es un problema económico. Punilla y Calamuchita viven del Lago San Roque y del Dique Los Molinos que ambos están contaminados con una toxina muy, muy, muy peligrosa y que realmente atenta contra el uso recreativo. Emilio Llosa, yo quisiera que periódicamente venga a contar el avance de esto porque, como dice usted, no solamente es el futuro turístico, es el futuro de la vida de cada uno. Esto es salud, amén de economía. Al agradecerle la presencia a su compañera de ruta laboral, a Nancy Lizul, mi cordiales saludos por su preocupación permanente por el ambiente y por la provincia. Muchísimas gracias a usted. Gracias.